Dime una fe sencilla, como risadillas cuando juegan, como una de rocior que se rueda, como cruz de rostita manera. Dime una fe sencilla, que se siente a la besa de los pobres, que se alegra de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores. Dime una fe sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dime una fe sencilla, para durar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para aliviar el camino que unerá. Dime una fe sencilla, que no da espacio a la mentira, que no logra incomodarse a la injusticia, y no caja lo que sabe de la vida. Dime una fe sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla, como tu mirada compasiva, como aquellas batallas recorridas, como fue tu hogar en Palestina. Dime una fe sencilla, como fue tu hogar en Palestina. ¡Gracias!